Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables. Para disfrutar de este espectáculo, tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un maravilloso pero pequeño estadio, Casa del Santos, desde 1916. Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Santos, frente a Boca Juniors. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Busca un compañero. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Campuzano. Favra. Cardona. Fernández. Tevez. Cardona. Qué buena pelota le pusieron. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho. Pilla. Gol, 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 gol. ¡De boca! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpesa que termina pagando muy, pero muy caro. El partido está 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Villa Vuelve a ganarla Pelotazo al área Se la saca de encima Cardona Recibe en zona peligrosa Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Ahí va Abre el juego hacia la derecha Esto será Saque el lateral Centro al corazón Y le pega el arco Villa Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Jara Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Favra Favra Villa Villa La juega por la derecha Tevez Cuidado Metió el disparo La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Que bien se anticipó para ganar esa pelota Un pase muy pobre Es cierto Pero con que velocidad pasó de defensa ataque Puede que sea la última jugada de los primeros 45 Aleja el peligro por ahora Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado Este primer tiempo Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1 a 0 parcial Boca Juniors Se va al descanso ganando 1 a 0 Ya tendremos tiempo para analizar Si el resultado es justo o no Van los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada La diferencia por ahora Es de solo un gol Tevez Tevez Gol, 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 gol Gol Ahí está El autor del gol Ya tienen una ventaja De dos goles Impresionante La puso en un lugar Inalcanzable Le pegó bien abajo Y la pelota se elevó Con mucha potencia Ni el travesaño Pudo salvar a la pierna Estiraron la diferencia A dos goles El 2 a 0 Empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Sigue avanzando A pesar de la marca Abre la defensa Con un paso entre líneas No puede hacer pie La saca fuerte allá arriba La saca fuerte allá arriba Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más Campuzano Gran pase a través de la defensa Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdice el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Le pegó al arco Estupenda respuesta del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver Quién se va Te ves Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría achicar Sabiendo que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar de más El que no arriesga No gana, Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende de la ¡Marone! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! Para el recuerdo De los hinchas Tres goles de diferencia Y esto casi Casi está definido Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo esos errores Infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Le responde Con goles Al entrenador Estuvo certero El DT Entró con el pie Derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando Su gol Increíble Se viene una variante Hay un jugador Sobre la línea Listo para ingresar Al campo de juego El entrenador Tardó demasiado En hacer la primera Modificación Quizá estaba esperando Una reacción De sus jugadores Un impulso anímico Para emparejar El partido Pero no fue así Otra vez A sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Es 3 a 0 Le pegó lo más Gol 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 Enorme Definición Viva el fútbol Este gol Los mete en el partido Pero todavía A distancia De dos goles Imposible Errar ese gol La tuvo que soplar Apareció en el lugar Justo en el momento Indicado Y fue estupenda La habilitación Del compañero Le marcó el pase Y se la dio Al pie Golazo Me pregunto Si estos hombres Tendrán suficiente Capacidad de reacción Izquierdos Maroni Fernández Se la saca De encima Intenta Un pase El vacío El cuarto Árbitro Señala Que se van a jugar Tres minutos más La juega Profunda Pasó Muy bien Ahí va el balón Tremendo Cabezazo Y con esto Último Llegamos Al final Del partido Se ha terminado Alegría Emoción Luego de un partido Muy difícil Han logrado Una enorme Una enorme victoria ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La Torre? La clave Estuvo En la actitud Ningún momento Se dejó intimidar Por el escenario Y se llevó Un gran triunfo Como visitante Señoras Señoras Señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Amigos Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.